Buenos días queridos amigos de la hora de la verdad son las seis de la mañana de este martes martes con cara de lunes pero es martes 21 de marzo de 2023 ya regresamos señores seguimos con ustedes la hora de la verdad como siempre bienvenidos muy buenos días a ustedes doctor fernando a toda nuestra audiencia a fernando montana desde miami saludos gracias por estar con nosotros conectado desde ya javier parra desde houston texas javier felicitaciones gracias por estar con nosotros ahí llegando a la audiencia también para mariela pineda para fernando rueda para mauricio flores para solita serrano que siempre está con nosotros para hernando herrera para daniel achapis peña y para carlos parto bueno para todos ustedes que ya somos miles a esta hora conectados a través de los canales de youtube de facebook y de tune recuerden ustedes seguirnos en nuestra página de youtube simplemente entran a youtube y escriben la hora de la verdad ahí tienen ustedes el contenido diario tienen los titulares la entrevista del día tienen el editorial tienen al oído pueden seguirnos suscribirse al canal y por supuesto recibir las notificaciones recuerden que nuestras redes sociales está el número de teléfono de whatsapp de la hora de la verdad para que haga parte de la comunidad de la hora de la verdad en colombia seis tres minutos bienvenidos con el auspicio del banco la vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en colombia en la hora de la verdad en el mundo internacional tenemos la noticia de que hay aviones casa europeos en pescoblora ya tienen seguidores para darle aviones casa a ucrania en su guerra de defensa contra la invasión rusa putin cada vez más acorralado cada vez más desesperado cada vez más amenazante va a llegar el momento en que nadie le crea cuidado un loco desesperado es muy peligroso en parís la ciudad luz manifestaciones destructivas y van volviendo pedazos la ciudad del sena con manifestaciones contra el presidente macrón y su reforma pensional escuchen esto orden de arresto de la corte penal internacional contra vladimir putin por crímenes de guerra obviamente pues no lo puede capturar mientras rusia lo tenga como presidente pero la corte penal internacional le ha iniciado proceso y ha ordenado el arresto de putin no podrá salir mucho de rusia la babesiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas va en aumento en el norte de los eeuu hoy martes se supone que es la audiencia contra el expresidente trump existe la posibilidad el mismo la denuncio de que como resultado de esa audiencia termine detenido está llamando a su gente a la brava gente que tiene detrás para que lo proteja toda la cocaína del mundo sale de latinoamérica y la cocaína de latinoamérica se produce principalmente en colombia un informe del aduno sobre esta locura encontraron las seis mujeres que habían desaparecido en méxico pues aparecieron muertas muertas la violencia en méxico terrible violencia el narcotráfico se apoderó de ese país honduras rompe con taiwán y establece relaciones con china no suma mucho honduras dentro del concierto internacional no es mucho el apoyo que eso le significa a china ni es mucho el dolor para taiwán que tiene muy pocas representaciones diplomáticas pero una gigantesca significación industrial especialmente en la fabricación de los dispositivos electrónicos que se utilizan en la alta ingeniería del momento hay un libro famoso sobre lo que está haciendo taiwán para producir estos microchips de los que depende quien lo creyera la paz del mundo la paz del mundo y el ejército de los estados unidos depende en gran medida de los suministros de chips que provienen de taiwán fuerte temblor en cuenca ecuador más de 16 muertos intensidad de 7.5 en la escala de richter la crisis bancaria mundial iba a tener un episodio terrible con la quiebra probable del credit suisse el segundo banco más grande de suiza y un banco muy importante a nivel internacional pues la noticia es que la unión de bancos suizos competidor del credit suisse lo compra lo compra entre otras razones para despejar el panorama de la banca mundial amazon la grande firma de los estados unidos despide 9.000 trabajadores más y de colombia que noticias tenemos de colombia queridos amigos las ventas de vivienda de interés social cayeron 64% en los primeros meses de 2023 qué pasó de eso no habla el presidente petro de eso no habla el ministro de la vivienda el 64% la vivienda de interés social qué horror la vía alterna de rosas trataremos de ponernos al día en lo que está pasando con la vía alterna de rosas que no viene inaugurada ya mostraba problemas que hacía casi imposible la circulación por esa vía alterna que inauguró con bombos y platillos el presidente petro la reforma la reforma laboral la reforma laboral la reforma laboral con las torturas que supuestamente que supuestamente recibieron algunos de los que fueron capturados en el palacio de justicia una canallada contra el general Arias Cabrales un hombre de armas pulcro un maravilloso militar colombiano la crisis en la provisión de medicamentos La ministra habría rechazado un cargamento que venía con medicamentos para Colombia. ¿Qué está pasando con los medicamentos? ¿Cuál es la profundidad de la crisis? ¿Por qué no tenemos medicamentos suficientes? Entonces, dicen los mineros del Bajo Cauca que si el gobierno no los escucha, harán paro nacional. La minería terrible, la minería ilegal del Bajo Cauca antioqueño ahora amenaza al país entero. Descubren, ponga eso entre comillas, que la reforma a la salud abriría las puertas a médicos cubanos para que lleguen en grandes cantidades a Colombia. Lo estamos diciendo desde el primer día, lo estamos advirtiendo. El corazón de esta reforma a la salud no es ninguna de las cosas que están discutiendo. Es la apertura de Colombia a los supuestos médicos cubanos que manda el régimen cubano que se muere de hambre a distintos países para que cobren sumas muy altas que se le pagan al gobierno y a los médicos los dejan pasando hambre. Explosivas declaraciones de Aida Merlano se esperan para hoy, 21 de marzo. ¿A quién es acusada? ¿Qué dirá? Ella misma pidió que la extraditaran desde Venezuela hasta Colombia. Dice tener mucho que decir y lo va a decir Aida Merlano, la antigua congresista que se fugó de la cárcel del buen pastor cuando asistía a una cita odontológica. Lo recuerdan ustedes. Se fue para Venezuela y Venezuela la extraditó a Colombia a petición de ella misma. Apareció gripe aviar en una isla de nuestro Pacífico. Volvemos a decir, ojo con la gripe aviar. Puede ser una tragedia para Colombia. Estuvo cerrada totalmente la vía Bogotá-Girardó por caída, desprendimiento de rocas en el sitio llamado La Nariz del Diablo, harto conocido. La vía se pudo recuperar en un solo sentido. Ir a Girardó, volver de Girardó, es un problema muy serio. Vamos a ver qué ha pasado con el fin de este largo puente donde mucha gente aprovechó para ir a Girardó. Girardó, la bella ciudad de Cundinamarca. Ahora Gustavo Petro dice que las fuerzas militares atacarán al Clan del Golfo. Ahora sí, se acabó la paz total. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? No, es que traicionó el acuerdo bilateral. Nos lo quiere mostrar el presidente Petro. Bueno, queremos saber dónde está ese acuerdo bilateral y los acuerdos bilaterales que usted dice haber suscrito con no sé cuántas o no sabemos cuántas organizaciones terroristas. Cayó un helicóptero del ejército en el Chocó. En Bogotá, murió Juliet García, la primera piloto de helicóptero que tuvo Colombia. Balacera en Barranquilla. Cinco muertos, más de 16 heridos. En Bogotá, cayó el aguacero más fenomenal que la gente recuerde y que parece los organismos encargados recuerden también el día domingo. Estuvimos pendientes de lo que pasara ayer y ayer fue un lindo día en Bogotá después del fenomenal aguacero del domingo. Y última noticia, de última hora, cayó el delincuente Mono Leche. Está en manos de los jueces de la República. Señores, de todo esto, de mucho más, se está discutiendo en las redes del mundo entero, en los diarios del...